Muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta sesión explicativa en la cual vamos a explicar la forma en la que se desarrolla el simulador titulado Reducción compleja por TVENI. Para empezar entonces con el desarrollo de esta simulación, es importante entonces tener en cuenta cuál es la situación reto que viene asociada a este simulador. Entonces la situación reto que se nos propone es la siguiente. Nos dicen que la sección de cuidado perinatal de la clínica local ha solicitado al departamento de ingeniería y mantenimiento analizar los sistemas de calefacción, ventilación e iluminación del salón donde se ubican los bebés en su primera etapa de vida, ya que es necesario aumentar la capacidad de alojamiento de pacientes en el espacio. Como profesional electricista encargado, nosotros debemos analizar un modelo a escala del circuito real, con el fin de seleccionar la carga eléctrica adecuada para esa ampliación. Vamos a tener en cuenta también que la corriente que debe, en este caso, transitar por la carga que vamos a instalar, no debe sobrepasar un valor de 7.79 mA, pues de excederse, ocasionaría entonces, en este caso, malos conexionados y posibles fallos en la nueva red a expandir. Entonces, antes de empezar con la solución de este simulador, aclararles específicamente que los datos de este problema, por supuesto, son aleatorios. Cada vez que nosotros ingresemos, vamos a tener diferentes escenarios y diferentes datos. Especialmente porque estos simuladores son de circuitos eléctricos y, pues, por consiguiente, las topologías van a variar también. Bien, por supuesto, como les nombré, los datos también van a variar. Específicamente vemos que para el problema en particular que tengo, hay una corriente que no se debe sobrepasar y es una corriente de 7.79 mA. Ustedes, por supuesto, tendrán una corriente diferente y una topología diferente, como lo vamos a ver. Al dar clic en cerrar, vemos entonces que esta es la topología que me toca analizar. Por supuesto, ustedes tendrán una topología diferente. Sin embargo, y si ustedes desean, ustedes pueden reiniciar esta práctica dando clic en el icono de reiniciar o de actualizar la página para que de esa forma ustedes puedan llegar a la topología que vemos en pantalla. Esto con el propósito de que los cálculos que se vayan a realizar para la reducción del circuito sean los mismos cálculos que les voy a mostrar en una presentación que les voy a hacer un poco más adelante en esta sesión. Ya una vez entonces aclarado ello, es importante aclarar lo siguiente y es si desean o si ustedes van a, en este caso, a reiniciar la práctica a fin de que la topología que quieran trabajar es la misma que ven en pantalla, recordarles específicamente que los datos que ustedes van a trabajar van a ser diferentes a los que yo voy a trabajar, por supuesto, y esto pues debido a la naturaleza aleatoria de los simuladores. Sin embargo, es importante que tengan en cuenta que los cálculos que van a utilizar son exactamente los mismos que les mostraré en dicha presentación y que lo único que ustedes tendrán que variar esencialmente serán los datos de fondo, nada más. Para empezar entonces con el desarrollo del problema, entender específicamente que nosotros vamos a tener en este caso unidades de unidades de calefacción, ventilación e iluminación, las cuales vienen representadas por resistencias debido a que estas unidades o estos elementos son disipadores de calor, por consiguiente se pueden representar a través de resistencias. Una vez entendido ello, lo que tendremos que hacer para desarrollar la práctica será entonces ubicar las resistencias que se encuentran dentro del banco de trabajo o dentro de cada una de las bandejas en sus respectivas posiciones. Para ello entonces vamos a empezar arrastrando cada una de las resistencias. Damos clic sostenido en cualquiera de ellas y las arrastramos hacia la siguiente zona activa que se marca, esto para que ubiquemos la resistencia en esa posición. Esto lo haremos por supuesto con las demás resistencias. Aquí tendremos entonces los circuitos de iluminación, los circuitos de iluminación por supuesto también los ubicaremos de igual forma que las resistencias anteriores y esta será entonces la forma de hacerlo. Una vez terminemos de instalar los circuitos, en este caso de calefacción, ventilación e iluminación, lo que vamos a hacer a continuación será, en este caso, mover el totalizador de la posición D, en este caso apagado a encendido. Vamos a dar clic entonces sobre esta zona activa, vemos entonces su vista ampliada y con esta vista ampliada vamos a pasarla entonces de la posición ON a la posición OFF, perdón, a la posición ON. Damos clic aparte, vamos a dar clic ahora en el selector de apertura de energía. En este selector vamos a pasarlo de la posición OFF a la posición ON dando clic para que de esta forma entonces le demos paso a la corriente y que ya no sea sino desde la fuente de alimentación energizar el circuito de prueba. Vamos a dar clic a continuación en nuestra fuente de alimentación y vamos a dar clic en el icono de POWER para encender nuestra fuente y energizar el circuito. Una vez energizado el circuito nos tendrá que aparecer un mensaje en el cual nos deberán, en este caso, decir y afirmar que deberemos proceder con el análisis circuital a través de teorema de Thevenin. Por supuesto, nosotros daremos en aceptar y antes de nosotros pasar a resolver el circuito por teorema de Thevenin tendremos que tomar el dato de la fuente, el valor de ese voltaje que también es un dato aleatorio, ya que va a ser sustancial para que nosotros podamos determinar en este caso lo que es el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Vamos a dar clic en apagar y una vez apaguemos, es aquí entonces lo importante de por qué siempre deberemos tomar el valor de voltaje en ese momento que les acabé de nombrar y es porque en este preciso momento el paso que sigue es el de instalar la carga. La carga es esta resistencia que vemos acá que tiene una cinta negra, una banda negra para representarla e identificarla de las demás. Cuando nosotros arrastramos la resistencia dando clic sostenido hacia su lugar de posicionamiento vemos entonces que en este punto nosotros tendremos que hacer un paso en el cual no lo podemos hacer con la fuente encendida. Es por ello que el dato de la fuente se debe tomar antes de instalar la carga. Al dar clic sobre la carga vemos entonces que vemos el circuito equivalente de la misma y vemos en este caso dos casillas nuevas en las cuales yo tengo en la primera casilla lo siguiente. Dos resistencias a elegir. Según lo que me dice el problema hay una carga que se debe instalar y que esa carga a instalar debe cumplir con el requisito en este caso máximo de corriente es decir, que no se exceda una corriente límite de acuerdo al parámetro de trasfondo del problema. Alguna de estas dos cargas tendrá que ser la carga que cumpla con esa condición. ¿Cuál será esa carga? Esa carga se determinará con base en un análisis circuital por medio de teorema de Theven. Antes de pasar a definir esa carga mostrarles que una vez nosotros hayamos determinado cuál es la carga que cumple pues deberemos digitar cuál es la corriente que va a circular por la carga una vez la instalemos. Por supuesto esta corriente que nosotros vamos a digitar acá tendrá que ser una corriente que por supuesto pues cumpla con el parámetro de corriente establecido por la situación recta. Vamos a cerrar y antes de pasar entonces con el proceso de desarrollo quiero mostrarles entonces que para poder pasar a analizar el circuito en primera medida debemos tomar los datos de las resistencias y para ello damos clic en el icono de Omega y tomamos los datos de las resistencias que componen esa topología circuital. Recordarles que si desean trabajar esta topología circuital pueden reiniciar esta práctica las veces que sean necesarias hasta que lleguen a la topología que vemos en pantalla. Eso por un lado. Por otro lado también aclararles que el propósito de que ustedes trabajen esta topología si así lo desean es que los cálculos que vayan a implementar sean los cálculos que les mostraré cuando entremos a la presentación del circuito para explicarles la manera en la que se resuelve esta práctica de laboratorio. Eso sí, también deben tener en cuenta que aunque les toque la misma topología los datos que ustedes van a tener tanto de las resistencias como de la fuente y demás pues van a ser diferentes. Sin embargo, los cálculos son los mismos. Por supuesto, los cálculos ustedes los harán con base en los datos que les entregue el problema. Una vez tomados esos datos podemos entonces nosotros corroborar lo siguiente. Vemos que R1, R2 y R3 son exactamente la misma resistencia y que R1, R2 y R3 están en este caso o tienen un arreglo en delta. Vemos que al tener un arreglo en delta y al ser exactamente las mismas resistencias podemos hacer en este caso un equivalente. Y ese equivalente lo podemos hacer mirando en este caso o analizando la pestaña de conversión delta Y que es esta de acá y podemos ver específicamente que podemos hacer un equivalente delta Y para trabajar un circuito mucho más reducido. El propósito de que se trabaje este circuito es que el análisis circuital que se vaya a implementar o que se va a implementar sea el más fácil posible y que no presentemos pues complejidades al momento de desarrollar ese análisis respectivo. Vamos a dar clic en cerrar y una vez con ello entonces aclarado vamos a proceder entonces a hacer el análisis circuital correspondiente a través de la presentación que ustedes en este caso vemos entonces que este es el circuito que se propone inicialmente si ustedes desean por supuesto como les acabé de nombrar pueden reiniciar la práctica hasta que les toque este circuito esto con el propósito de que los cálculos que ustedes vayan a realizar sean los cálculos que les voy a mostrar y que no sea sino a través de los parámetros que les entrega el problema reemplazarlos en las fórmulas y encontrar los datos que en este caso vamos a extraer de este circuito. Con base en esta topología y con base en la característica de que R1 es igual a R2 e igual a R3 por supuesto vamos entonces a simplificar el circuito a través de una conversión delta Y y por consiguiente el circuito que nosotros tendremos para trabajar será el que vemos en pantalla. La característica principal de este circuito la anterior es que al hacer conversión delta Y el circuito que obtengo es un circuito fácilmente trabajable y ese circuito pues es muchísimo más fácil debido a que me permite hacer reducción de resistencias de una forma mucho más fácil. Con base en eso y con base en que el voltaje de Tevinin se calcula en los terminales donde la carga viene instalada y por supuesto deberá ser un voltaje de circuito abierto determinamos entonces que ese voltaje de Tevinin visto desde esos terminales será el que se muestra en pantalla. Aquí les recomiendo que si pueden pausar el video si desean para que tomen entonces el dato de la expresión que ven en pantalla y que ustedes hagan el cálculo de su voltaje de Tevinin con base en los parámetros que les entrega el problema aludiendo pues a que la topología que deben tener es exactamente la misma que yo estoy trabajando. Una vez calculado el voltaje de Tevinin lo que procede a hacer a continuación es calcular la resistencia de Tevinin y para calcular la resistencia de Tevinin lo que deberemos hacer es cortocircuitar la fuente de voltaje que es la única fuente que tenemos dentro de nuestro circuito por supuesto es una fuente de voltaje independiente el cortocircuitarla lo que deberemos hacer desde los terminales de circuito abierto por supuesto es mirar cuánto es esa resistencia equivalente o denominada también resistencia de Tevinin y a través de reducción bien sea serio o paralelo determinamos que la resistencia de Tevinin vista desde los terminales donde se conecta la carga es la expresión que vemos en pantalla aquí les retomo nuevamente que si desean por supuesto pueden pausar el video para que tomen la expresión de la resistencia de Tevinin por supuesto teniendo en cuenta que la topología deberá ser la misma esto ya pues digamos con el propósito de que lo que ustedes deban hacer simplemente sea reemplazar con los parámetros que les entrega el problema los datos respectivos y encontrar la resistencia de Tevinin asociada una vez encontrados el voltaje de Tevinin y la resistencia de Tevinin pues lo que hago es construir mi equivalente de Tevinin al construir mi equivalente de Tevinin lo que me encuentro específicamente es un voltaje de Tevinin esta fuente de Tevinin en serie con la resistencia de Tevinin calculadas previamente con las expresiones ya mostradas y estos a su vez este equivalente entre sus terminales deberá ir conectada la carga vemos entonces que el circuito que nos queda es un circuito de una malla es un circuito más trabajable es un circuito muy fácil y al pasar a la siguiente diapositiva como lo que debemos hacer nosotros es determinar la corriente por la carga vemos que la corriente por la carga se determina simplemente haciendo la segunda ley de Kirchhoff en esta malla ley de voltajes por supuesto y al hacer ley de voltajes en esa malla lo que obtengo específicamente es la expresión de corriente tal que la que ustedes ven en pantalla esa corriente específicamente tiene dos valores porque dos valores se preguntarán ustedes específicamente esos dos valores se dan porque como tenemos dos cargas entonces debemos determinar dos corrientes una corriente cuando tenemos una carga y la otra corriente cuando tendremos la otra carga cuando determinemos esas dos corrientes debemos determinar cuál es la corriente que cumple con el límite de carga establecido que para mi caso en particular es que la corriente de la carga de prueba que puede ser cualquiera de las dos no supere el valor de 7.79 miliamperios por supuesto ustedes tendrán un valor diferente con base en ello entonces nosotros definimos la carga y corriente asociadas a ese circuito que se debe instalar para la expansión de la sala de maternidad de esta forma entonces es que nosotros determinamos y resolvemos el circuito que se nos ha propuesto y ya para pasar entonces como tal a la fase final del desarrollo lo que deberemos hacer específicamente es ir a nuestro simulador y una vez dentro de nuestro simulador por supuesto vamos a determinar la carga que cumple con esa condición ingresamos de nuevo a la carga seleccionamos la resistencia de carga que en este caso es la adecuada con base en el análisis ya mostrado y esa resistencia de carga es esta cuya corriente de cálculo es de 6.589 vemos que esta corriente cumple con el límite de 7.79 es inferior no sobrepasa esa corriente y hay que fijarnos muy bien las unidades en las cuales nos piden que digitemos la corriente ya que si la digitamos en amperios nos aparecerá un error hay que fijarnos muy bien las unidades ya que dependiendo de las unidades yo tendré que hacer entonces la respectiva conversión a esas unidades una vez configurada la carga con su respectiva corriente le damos en configurar y nos tendrá que aparecer un mensaje para que nosotros corroboremos a través de la energización con la fuente si efectivamente la carga cumple con el requisito vamos a darle en aceptar vamos a nuestra fuente de alimentación damos clic en power y allí nos aparece entonces un mensaje de felicitación en el cual se nos comprueba de que efectivamente el cálculo que nosotros hemos realizado y la asignación respectiva ha sido exitosa vamos a darle clic en aceptar ya con ello vamos a poder nosotros entonces terminar de desarrollar la práctica vamos a dar clic aparte y antes de pasar a desarrollar la práctica quiero entonces mostrarles que también tenemos dentro de los íconos en este caso o elementos de uso genérico un set de preguntas complementarias es el quinto ícono es este que vemos acá en el cual se me muestran un set de preguntas tipo abiertas que aunque no inciden directamente en la calificación final asignada por el reporte sirven como complemento teórico para el desarrollo del simulador y que ustedes también lo puedan tomar incluso como evidencia adicional dentro de su espacio de evidencias para variar un poco y para que veamos entonces el ejemplo de cómo se ven evidenciadas estas preguntas y sus respectivas respuestas dentro del reporte final vamos a responderlas de la siguiente forma respuesta 1 si quiero pasar a la siguiente pregunta doy clic en la flecha derecha llego entonces a la segunda pregunta vamos a responderla así respuesta 2 por supuesto hay que aclarar que estas respuestas van a ser respondidas con base en los conceptos que nosotros poseamos aquí vamos a poner respuesta 3 pasamos a la última pregunta y aquí nosotros vamos a poner respuesta 4 una vez nosotros terminemos de responder estas preguntas tipo abiertas vamos inclusive poder crear una página adicional si y solo si ya las hemos respondido esto con el propósito de que en esta página adicional nosotros podamos hacer una consideración adicional alguna pregunta o inclusive vamos a poder responder a preguntas ustedes o que nuestros instructores enuncien en clase vamos a cerrar de esta forma se guardan o quedan guardadas automáticamente esas respuestas a las preguntas complementarias dentro del reporte ya lo vamos a ver más adelante y a continuación lo que vamos a hacer es terminar de explicar algunos de los elementos que nos faltó por explorar y vemos específicamente que si queremos ver el procedimiento de desarrollo como herramienta adicional lo podemos ver en la parte de información procedimiento puedo encontrar específicamente la forma en la que se debe desarrollar la práctica con base pues digamos en los diferentes aspectos teóricos de trasfondo que posee la misma por supuesto lo que se va a enunciar acá es parecido o es de hecho lo mismo que les acabé de nombrar yo y en la sección de ecuaciones pues me voy a permitir me voy a permitir encontrar las ecuaciones necesarias para resolver el circuito de forma completa el segundo icono es el de registro de datos vamos a pasar a él una vez terminemos de ver los iconos que nos falta por analizar el icono de papelera me permite reiniciar la práctica a sus condiciones iniciales es decir tal cual como nosotros lo vimos al inicio de esta simulación en la cual nosotros nos encontrábamos en primera medida con la situación recta el icono de ayuda me permite en este caso ver algunas definiciones de los elementos más importantes por los cuales se compone la mesa de trabajo y el respectivo uso de cada uno de ellos y el último icono es el icono de calculadora en este me voy a permitir hacer los cálculos pertinentes a algunos de los parámetros que necesito calcular para el desarrollo del propio simulador ya una vez visto ya una vez visto ello entonces podemos pasar en este caso al registro de datos vamos a dar clic sobre el registro y vamos a terminar de diligenciar los datos que nos faltan como podemos ver en pantalla hay dos casillas que corresponden a la resistencia de carga y corriente de carga cuyas casillas se encuentran en gris lo que significa que estas casillas no son de edición porque no se pueden editar porque estas casillas se van a diligenciar de forma automática una vez nosotros hemos configurado en la resistencia de carga cuál es la resistencia y cuál es la corriente que cumplen con las condiciones establecidas por la situación recto sin embargo nos quedan dos casillas por diligenciar que es el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin cuyos datos es decir cuyos cálculos son los que se obtuvieron con base en el análisis mostrado en la presentación y que por supuesto estos datos para el problema en particular que estoy trabajando me dieron un total de para el voltaje de Thevenin 11.91 voltios y para la resistencia de Thevenin 106.5 ohmios respectivamente ya con estos datos entonces en este caso digitados vamos a verificar y vamos a poder ver entonces que específicamente tendremos un correcto reporte de datos es decir un correcto registro por lo cual ya nosotros podemos entonces pasar a la generación del reporte de la práctica vamos a darle en aceptar vamos a darle en reporte nos aparecerá un mensaje de felicitación y nos dirá por supuesto que si queremos generar el reporte con los datos que vemos en pantalla por supuesto nosotros daremos que si vamos a darle clic en aceptar y a continuación nos encontramos entonces con las preguntas conceptuales las cuales si a diferencia de las complementarias si tienen un impacto directo dentro de la calificación final asignada por el reporte estas preguntas conceptuales siempre se dan con un enunciado el enunciado por supuesto tiene una correlación directa con la situación reto y con base pues en el trasfondo de lo que es la práctica en general y vemos entonces que el enunciado nos plantea con base en la figura que hay un circuito resistivo junto a su representación de Thevenin y que con base en ese circuito nosotros debemos determinar lo siguiente la primera pregunta es la resistencia equivalente de Thevenin estará definida por recordemos que la resistencia de Thevenin tendremos que calcularla desde el circuito original desde los puntos de circuito abierto cortocircuitando la fuente de voltaje al hacer ese cortocircuito R1 y R2 nos queda en serie a su vez nos queda en paralelo con R3 y este conjunto de resistencias a su vez queda en serie con R4 bajo ese aspecto la respuesta correspondiente será entonces esta respuesta fíjense muy bien cuál es la respuesta que yo escogí para que de esa forma ustedes puedan seleccionar la opción correcta ya que estas opciones van a variar sus casillas pasamos a la siguiente opción y nos dice si se cambia de magnitud en la resistencia RL qué pasa entonces en el circuito equivalente la respuesta va a ser por más que yo varíe RL se conservan los mismos parámetros de resistencia y fuente equivalente esa será la respuesta en este caso correcta a la pregunta denunciada vamos a pasar entonces a la última pregunta y nos dirá la última pregunta si la resistencia de la carga analizada es 2RL cuál será entonces la corriente o cómo será la corriente en el circuito pues esa corriente si la resistencia es grande por ley de ohm nosotros sabemos que tanto la corriente como la resistencia son parámetros inversamente proporcionales por consiguiente si la resistencia es mayor la corriente tendrá que ser menor entonces la respuesta será menor puesto que la relación entre corriente y resistencia es inversamente proporcional vamos a darle clic en terminar y nos tendrá que aparecer entonces la calificación final asignada por el simulador vamos a esperar un rato a que se nos genere el reporte de laboratorio y vemos entonces que una vez generado el reporte de laboratorio una vez ha pasado pues un tiempo en el cual él está generando el reporte nos aparecerá una ventana emergente para que nosotros guardemos el archivo pdf que se nos genera por supuesto ustedes seleccionarán el destino pertinente para guardar ese archivo pdf por comodidad vamos a guardarlo en el escritorio al guardarlo automáticamente se genera entonces una parte baja del navegador una barra de descarga al finalizar la descarga abro ese informe y lo que me encuentro específicamente es lo siguiente una relación de usuario me encuentro con el nombre de la persona quien realiza la práctica institución situación curso unidad idea del curso fecha de inicio el tiempo que nosotros nos demoramos haciendo la práctica el número de intentos y la calificación vemos que obtuvimos una calificación perfecta y resolvimos el simulador en un solo intento recordemos que el tiempo es irrestricto el tiempo en sesión no repercute en la calificación del reporte ya que la finalidad es que ustedes puedan tomarse el tiempo necesario para resolver la práctica sin embargo el número de intentos va ligado a los errores que nosotros vamos cometiendo en la medida que vamos desarrollando el simulador y aunque el número de intentos en sí es al igual que el tiempo irrestricto este sí me penaliza directamente en la calificación es decir a mayor número de intentos más baja será la nota seguimos bajando y nos encontramos por supuesto con el registro de datos es un registro correcto nos encontramos con la configuración circuital trabajada por el usuario y con la configuración de la carga que nosotros hemos definido si seguimos bajando nos encontraremos por supuesto con el enunciado a las preguntas conceptuales enunciadas al finalizar el reporte y nos encontraremos con dos columnas una columna de respuestas dadas versus respuestas esperadas como les nombré estas preguntas sí tienen impacto directo dentro de la calificación y elegir una pregunta o una respuesta que no sea la correcta pues en este caso significará una nota más baja en el reporte vemos que todas las respuestas que nosotros dimos son las esperadas corresponden por consiguiente no hay en este caso penalización en la nota final y ya para finalizar vemos entonces dentro de las preguntas complementarias como estas preguntas complementarias impactan de forma no directa en la calificación sino de forma visual el reporte de laboratorio dentro de las cuales ustedes también pueden considerar un punto adicional o puntos adicionales para estas preguntas en cuanto a toma de evidencias vemos entonces las respuestas dadas a cada una de las preguntas y por supuesto en la página adicional las consideraciones adicionales o respuestas a preguntas enunciadas en clase esa sería entonces la forma en la que se desarrollaría el simulador de reducción de circuito complejo por Thevenin muchísimas gracias gracias a todos por ver este video espero que estén muy bien gracias a todos y gracias a todos gracias a todos